Este año nos ha tocado a todos quedarnos sin fiestas patronales y sé que muchos de vosotros y sobre todo vosotras os habéis quedado con las ganas de lucir el traje regional pero no os preocupéis porque yo tengo la solución ¿Queréis traje regional? Pues aquí lo vais a tener he aprendido un truco que ya veréis No pues no ha funcionado La falda así No pero así no es, no queda mal porque una tiene estilo pero así no os voy a probar con otra mano a ver ¡Ey! Ahora sí que ha funcionado Vale no, encima he perdido los zapatos por el camino Claro, si es que el traje regional tiene tantas capas que con una mano es imposible Voy a necesitar las dos ¿Qué os parece? Si estoy para comerme, parezco un pastelito de nata o de merengue ¿verdad? Bueno, pues esto digamos que sería la ropa interior que va debajo del traje regional Ahora os lo explico, pero primero quería comentaros que los trajes regionales sobre todo ahora normalmente se suelen hacer a medida ¿Por qué? Pues porque se hace, es profeso para la persona que los va a llevar De hecho hay incluso quien se hace su propio traje regional como es el caso del que os voy a mostrar yo Pero que vais a ver que a mí no me va a quedar como un guante ¿Por qué? Pues porque no es mío ni me lo he hecho yo El traje regional que os voy a enseñar es de Pilar Moneo Ortega Es decir, mi suegra Pili Y ha tenido la generosidad de dejarme todas las prendas que vais a ver Todos los complementos que vais a ver, que no son pocos Y para que os lo pueda enseñar en este vídeo ¿Y por qué digo que ha sido generosa? Pues porque seguramente los que tenéis traje regional sabéis Que barato no es tener un traje regional Cuesta su dinerillo, también cuesta su tiempo Porque este traje que os voy a enseñar Prácticamente todo lo ha hecho mi propia suegra Con lo cual se ha tirado horas y horas cosiendo y bordando Para hacer este maravilloso traje que os voy a enseñar Pero sobre todo el valor que tiene Es valor sentimental Y más si lo ha hecho la propia persona Al final le damos un valor extra Porque nos recuerda a nuestros orígenes Aunque yo no soy castellana Pero la verdad es que me siento bastante castellana El caso es que, bueno, como os he dicho Estoy casi en paños menores Así nadie iba por la calle Y eso que no se me ve casi ni un centímetro de piel Solo desde el cuello para arriba Pero esto sería como ir en ropa interior ¿Vale? Vamos a empezar por abajo ¿Qué llevo? Zapatos Normalmente los zapatos había de tres tipos Había alpargatas negras Que se solían bordar con hilos de colores Para darle un tono de color También había zapatos que se llaman de carrete Porque el tacón tenía forma de carrete Es decir, tenía una forma como cóncava De carrete de hilo Y por eso se llamaban así Estaban hechos o de piel o de seda Y solían ser negros Y lo que hacían para dar ese tono de color Era ponerle cordones con lazos de colores Y luego están las almadreñas Que son unos zapatos de madera Como unos tuecos que te pones encima O más bien debajo de los zapatos Sobre todo en épocas en las que nieva O hay mucho barro para que no se te ensuncie Los zapatos que llevas dentro Bueno, subimos Medias Como veis estas son medias blancas Normales y corrientes Y caladas El traje regional lleva medias blancas Pero antiguamente, sobre todo en la zona de Burgos Las medias eran de color azul Pero esas eran para los días de diario Los días que se iba a misa Los días de fiesta Se usaban blancas Y por eso son este color El color blanco de las medias El que ha quedado para el traje regional Y vamos subiendo Mira que maravilla Que pololos más maravillosos Si es que me siento como si estuviera en el siglo XIX Bueno, pues estos pololos Digamos que son casi como las bragas La ropa interior de la época Y no se solían ver Evidentemente Si se veía Porque si tú te pones a bailar una jota O si te mueves Y vas para acá y para allá Pues al final Te tienes que remangar un poco la falda Y se te ve Por eso también Es muy importante la decoración Que pueden tener los pololos O las medias Es decir que al final Todo tiene Pues su pequeña decoración Por si acaso Hay alguien que te está mirando debajo de la falda Y luego vamos A por la camisa La camisa solía ser De lino Es una tela Que se utiliza Y es muy común Para hacer este tipo de prendas Si os dais cuenta Esta camisa Tiene muchos fruncidos Tiene muchos pliegues Es normal Y además es bastante amplia Se hacía así a propósito La parte que se ve La parte que normalmente se enseña Es la que tiene más decoración Y cuál es esa Las mangas Y la pechera La pechera siempre Normalmente Iba decorada Toda esta zona De aquí adelante Y además Siempre tenía una apertura Desde el cuello Hasta el esternón Pero no os preocupéis Porque no se ve nada Que no se tenga que ver Porque para eso Tenemos estos botoncitos Que aquí los tengo de metal Pero también podían ser de tela Que cerraban Esto de aquí Y entonces por mucho Que tú te muevas Aquí No se ve nada Que no se tenga que ver Mención especial para los puños Mirad que maravilla Con todos estos botoncitos También de metal Como los que tengo aquí arriba Y como os he dicho Pues todo este fruncido Todos estos pliegues Hacen que las mangas Sean más vistosas Que al final Es lo que se va a ver Cuando voy vestida Con el traje regional Al igual que toda esta parte De aquí arriba Todo este ejercicio Maravilloso Que ha hecho mi suegra Yo no sé La paciencia que tiene Para decorar Toda esta parte De la pechera De arriba ¿Vale? Bueno pues Ya os he explicado esta parte Así que Vamos a ponernos capas Vaya Me dijeron que esto podía pasar Se ha sobrecargado la línea Y no podemos seguir con el vídeo Pero no pasa nada Lo dejamos aquí por hoy Os pido que nos mandéis Vuestras fotos De vuestros trajes regionales No solo de aquí De La Ribera Sino de Castilla y León De España Y del resto del mundo Porque ya veréis Que el traje regional Puede ser Completamente diferente Depende del lugar Donde estemos Así que nada Bueno pues Os invito a que nos mandéis Las fotos Y seguimos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!